Hacemos un nuevo video de Fortnite Y bueno, hoy estamos jugando unos duos con un amigo Y bueno, vamos a ver si podemos llegar a ganar Gente, como hoy no hay salido en los desafíos de Sky Y bueno, ahora vamos a intentar completarlos, capaz Y bueno, gente Ok, perfecto Bueno, gente, si luces este tipo de video, dejen like Sí Ahí voy a ir yo Porque ahí es un lugar emblemático que tengo que abrir unos cofres Pará, 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 pará ¿Querés ir ahí y yo voy al otro? ¿Por qué? ¿En serio? Bueno Bueno No, no, igual yo ya voy bastante ese tipo Che, no llego Mejor no voy a finca y voy a Voy a hablar donde marqué porque Más que tengo un cofre, no llego Va, y llego, llego al huerto y Bueno ¿El huerto contará como lugar emblemático? No, ¿no? Bueno Bueno, ok Para Para que voy a Bueno, ten Perfecto Para que Toque abrir dos cofres mayos Tres Sí, sí Pasé Sí, son tres No sé No sé, ni idea Creo que sí Igual Vamos a tener el 96 Si me pongo a respirar No te pongo tanto en mi letra Bueno Bueno, Pipe Voy con vos Ah, vos estás en helicóptero ¿Te tenés que pasar por un puente verde? Ah, ok Hay uno que está El púrpura está acá El púrpura está ahí Donde te marqué Eh, no sé Como quieras Yo estoy solo Igual puedo Si me pongo a respirar No estoy metiendo en mi letra Bueno, gente Si vosotros de este tipo de videos Dejen like Voy a subir más dudos Sí, con ¿A cómo se ve? Claro A ver, ahora si podemos Obviamente la vamos a ganar No, pero Si quieren Vamos a subir Un video Bueno Gente, como no agarré XP Bueno Me queda Bueno, vamos a ver, gente Si podemos llegar a ganar Pipe Sí, sí, está bien, sí, está bien Bueno, vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5 ¿Qué es un punto débil Consecutivo? Ya sé Pero me pone un punto débil Pero consecutivo Ah No, no es la verdad Creo No, no tengo Tampoco me tocó Tampoco me tocó Tampoco me tocó igual Tampoco me tocó igual No, no es la verdad No, no es la verdad Vamos a completar la misión Bueno, gente Como ven Completé la misión ¿Suy de nivel? No, no subí de nivel En esta partida Completé dos misiones Es un montón Bueno Igual para mí Está bien Yo soy de nivel 96 A nada Del 97 Si completo un desafío Yo soy de nivel 97 EW ¿Viste la Prende una fogata Consume una manzana Y un Y una zeta? No Yo no sé Donde hay una zeta Ah En Alameda Ah Vamos a Alameda Va Me pasé a buscar Y vamos Que yo tengo que agarrar Una también Manzana y fogata Es lo más fácil Ah Mal en el Ah Mal en el Es verdad Porque en el huerto Hay manzanas Si, si Me subo Me subo No Pero Al huerto No llegamos No llegamos ¿Eh? ¿Llegamos? ¿Seguro? ᴄᴲᴄᴄᴄᴄᴄᴄᴄᴄᴄᴄᴄᴄᴄᴄᴄᴄᴄᴄ Ah 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 Mal en verdad Ya tengo que hacer daño Arriba del chop Es re jodido Igual para mí Voy 31 Nada más No Ya la completé Me recosto Con Tati Sey 31 Y nada más La verdad ¿Dónde está la manzana? Ahí está La garra, boludo What the fuck La garra Me las come, boludo Ahí está, ahí está Ah, no, igual tengo que agarrar una zeta Sí, tengo que agarrar una zeta, me parece No sé, fogata no prendo Ahí está, sí, la completé La completé, la completé, la completé directo Vamos Ah, sí, no, ni idea ¿Dónde está el avión? Pero qué mierda va a sobrar No sabía para dónde debe reaccionar El elchopa Chapi, 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 adora Vamos Tengo vendas, eh Ah, mal, es verdad Yo ya tengo un escudo grande Y no sabía Y mira Ah, mal, es verdad Oh, no, qué mierda Uy, no, me caí No, igual ya abrí Acá hay una Ah, no, es un fusil Qué cosa Ah, sí, recién vi un bot Está arriba con un sniper Ay, no No, 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 no Cuenta en el piso No cuenta, no cuenta Ah, no cuenta Ahora me lo tomo, pará Sí, sí El chopa está arriba Sí, está arriba el chopa Está retocado igual, eh Bueno, no sé Dame los escudos Eh, pará La tormenta viene Mal, es verdad Listo, listo Vamos Eh, me rompieron Me matan Me morí Encima no podía Ni caer en el agua Ok, ok Sí, no, mal Bueno, gente Voy a hacer un corte Y seguimos Y seguimos Cihlette Con Cihlette Más